¿Qué vale? ¿Era de 3 de peso nada más? ¿Ajá? No, ella dijo que de 4 pero son de 3 Dios que a ella le encanta, míralo ¿Qué vale? ¿Qué vale? Están mirando todo ¿Qué? Del mono, del mono No Meme ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver No te vas a salir, no te vas a salir Usted ya tiene una tritura Mati, ¿qué vas a comer? Tienes que jugar con el monito, mijo La mía ¿Qué tal se armó una michelada? Una michelada de... Voy a probar por primera vez ¿Queso? No, este... Piña colada, no, la segunda vez que como piña colada ¿Ya? ¿Ya? Está bien doradito ¿Eh? Está bien doradito ¿El pan está doradito? Sí ¡Mmm! Mmm... ¡Mmm! Hola, buenos días. ¿Cómo están? Nosotros andamos paseando otra vez. ¿Cómo han estado sus días? Hola, Matías. Papá, hola. ¿Sí? ¿Cómo han estado? Me han extrañado, espero que sí. Muchachas, muchachos, no sé quién me esté mirando, pero hola. Nos vinimos a pasear. Les voy a enseñar ahorita los lugarcitos bonitos que estamos visitando. Y sí, quédense viendo, no se vayan. Y además está alto, bonito, mira. Sí, pero qué bueno, mira. Así también hay todo el lugar. Oigan, entramos a la iglesia de Purépero y está bien bonita. Yo nunca había entrado. No quise grabar mucho porque había gente orando, entonces nada más se las quise enseñar poquito. ¿Está bonito, ¿verdad? Se parece como a la de San Juan, parecida. No, pero dejas un marcado. No, pero dejas un marcado. No, pero... No, ya de rato el pelo acá. Papá. No, andes. Papá. Está bueno. ¿Sabes que aquí está bonito y está sola? Y todas las casas parecen como de antiguita. Todas las casas son antiguitas y está bonita. Ya cuando menos el consuelo que ya compramos una torta, una hamburguesita y ya ahorita vamos a comer. Vamos a comer. Nosotros cambiamos de restaurante. ¿Muerte torta? Y Matías comió papá. ¿No está buena la torta? No. Nosotros cambiamos. Mira, ahora estamos comiendo en este lugar. Con una vista a unas casas extrañas y hacía un cerrito. ¿Ya acabaste los papás? ¿Ya acabaste los papás? ¿Ya acabaste los papás? Papá. Manda, hijo. Mamá. ¿Ves amor? Ahora que vinimos aquí a Purépero hubieras comprado las botas. Esta es la bodega rera. Las mejores botas es en Purépero. Así como de aparacho es la guitarra, ¿verdad? Sí. Sí. Paracho es la guitarra. Las guitarras, Purépero son las botas. El rey de corazón. Se agachaba y sonreía, pensaría. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Además de cantar por todo el camino, nos la pasamos bien en Purépero. Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima y sigan viendo mis videos. ¡Muah! ¡Muah!